Si tu piensas que me has roto la maceta No te preocupes, ya me acostumbré a regarla Y ya te me estabas pasando de verde Mañana te secas, yo me consigo otra planta Pero que sea desértica, oh sí, desértica Pero que sea desértica, oh sí, desértica Y así si la riego no, no me preocupo porque va a estar muy bien Y así si la riego no, ya no me apuro como la reggae contigo Y que solo un jardinero recoge el fruto No como tú que ya estabas recogida Y si es que otro se anima, pues buena suerte A ver si no se espina Y te pareces tanto a una enredatera En cualquier tronco te atoras y le das vueltas Con tus ramitas que se enredan donde quiera Que entre tantos ramerí, hasta podamos la ramerá Y que solo un jardinero recoge el fruto No como tú que ya estabas recogida Y si es que otro se anima, pues buena suerte A ver si no se espina Y te pareces tanto amor a una enredadera En cualquier tronco te atoras y le das vueltas Con tus ramitas que se enredan donde quiera Y entre tantos ramerí, ya te apodamos la ramerá Pero que sea desértica Pero que sea desértica, oh sí Desértica Pero que sea desértica, oh sí Desértica Así si la riego o no No me preocupo Porque va a estar muy bien Así si la riego o no Ya no me apuro Ya no me apuro O la regué contigo Y que un solo jardinero Recoge el fruto No como tú que ya estabas recogida Y si es que otro se anima Pues buena suerte A ver si no se espina Pero que sea desértica, oh sí Desértica 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 ¡Ahhh!